Hablábamos con respecto al asunto del toque de queda que el Poder Ejecutivo tendrá hoy y mañana ya para anunciar cuáles serían las nuevas acciones. Pero en nuestro próximo comentario es seguir hablando con respecto al programa de vacunación que se ha estado implementando desde el principio de mes y que va todo muy bien, gracias a Dios. Y tenemos en este momento precisamente en la línea telefónica a nuestro amigo el director provincial de salud, el doctor Luis Rosario Socía. Doctor, saludo y bienvenido a Contacto Diario. Buen día, buen día. Estoy desfajado todos los días, tempranito. Así es, así es. Sabemos de la gran labor que ha estado haciendo en este proceso, doctor. Doctor, con respecto a la forma que hablábamos hace unos días y es con respecto a las personas que por alguna razón u otra pues no pueden movilizarse desde su casita hasta los centros de vacunación. Quisiéramos que nos hablara un poquito con respecto a cómo se está haciendo, cómo se está llevando a cabo ese proceso para que esos envejecientes no se queden sin vacunar aquí en la zona que les corresponde a usted laborar. Mira, lo primero que hacemos es que las personas que pueden ir a los centros a vacunarse, trabajamos con ese grueso primero. Y los demás van llamando a la oficina, al 588-1113, a la oficina nuestra de salud pública, lo anotamos en una lista, lo registramos con su número de teléfono y se prepara luego el operativo con varios vehículos donde salimos casa por casa a visitar a esta persona. Pero eso es a las personas que estén, que se han discapacitado, que por alguna u otra o problema de salud no puedan salir de su casa. Sí vamos directamente a esa persona, pero todo el que puede caminar tranquilamente debe dirigirse a los centros de vacunación y así hacemos la cosa más fácil y más rápido. Doctor, entonces, ¿cómo ha ido respondiendo? Tanto ustedes como autoridades de salud y las personas, los envejecientes. ¿Ha habido buen resultado? Sí, el resultado ha sido bueno. Inclusive hay personas que se han anotado en la lista y cuando vamos a su casa encontramos que ya fueron de manera voluntaria y se vacunaron a cualquier centro de vacunación. Pero todas las personas que requieran y lo que hayan quedado de 70 años en adelante, que sé que falta mucho todavía, inmediatamente llegan las vacunas que iniciemos de nuevo, le vamos a dar prioridad a esas personas. Doctor, actualmente en la provincial ya se agotaron las vacunas. Sí, ya es obvio que pasa, las vacunas llegan por ciclo, el ciclo que correspondía de 70 años en adelante, esas fueron las vacunas que no llegaron y ya esa vacuna se agotaron. Estamos en espera de que esta noche lleguen las vacunas al país y probablemente el jueves ya estemos arrancando de nuevo con el proceso vacunado. En el radio de acción, doctor, que le corresponde a usted como provincial de salud, ¿ya podemos decir que el 100% de los envejecientes en esta primera parte ya fue inoculado? No, no creo que el 100%, pero una gran parte sí, porque hay zonas inclusive donde no hemos podido llegar y esos levantamientos se están haciendo. Por eso, en el próximo periodo que empieza esta semana, todas las unidades de atención primaria de la provincia van a estar habilitadas para vacunar también y podamos llegar a lugares donde no hemos podido llegar. Ok, pues nada doctor, gracias, reiterarle. Y otra cosa, Vito, se está haciendo ya el levantamiento con el padrón electoral, donde a través del padrón identificaremos quién nos falta y podemos salir detrás de esta persona. Ok, doctor, usted me dijo que posiblemente a partir de jueves, estamos diciendo que entre hoy y mañana se tiene previsto ya que lleguen las vacunas desde China. Sí, sí, eso inmediatamente llega, la distribuyen inmediatamente a las provinciales, estamos en espera de eso solamente. Ok, doctor, pues nada, muchas gracias, sabemos que mucho trabajo ha tenido usted y qué bueno, así que le felicitamos por esa ardua labor que ha estado haciendo al frente de la Provincial de Salud. Gracias doctor por estar con nosotros. Gracias, feliz día. El doctor Luis Rosario, director provincial de Salud, pues estuvo con nosotros vía telefónica, como siempre, haciendo contacto para mantener informado y orientado a la población con respecto a este proceso de vacunación que se ha estado llevando a cabo desde el principio del mes. Mire, con respecto y siguiendo en este mismo tema de la vacunación, yo creo que nosotros estamos en el deber y en el compromiso y tener la responsabilidad de que tenemos que vacunarnos. Nosotros no tenemos otra alternativa que no sea la de vacunarnos. Así tenemos nosotros porque utilizar estos medios para motivar, para incentivar los esfuerzos que han estado haciendo las autoridades con esos objetivos. Recuerden que cuando esto comenzó precisamente en el mes que estamos, del año pasado, pues hace un año, se comenzó a hablar del primero, segundo, cuarto, quinto mes, de que las vacunas pudieran haber estado listas en un año, en dos años, qué sé yo, comenzó a hablar hace de tiempo y era todo el mundo enfocado en que cuándo va a aparecer la vacuna, que los científicos, 18, 30 científicos en el mundo, lo más, mayor nivel, estaban trabajando insistentemente para lograr buscar y encontrar el antídoto que pudiera parar y detener este virus. Pues en tiempo récord, a menos de un año, ya se comenzó a hablar de que se estaban dando los pasos firmes para llegar, para conseguir la vacuna. Pues múltiples laboratorios han dado en el clavo consiguiendo la vacuna que puede detener esta pandemia. Hoy día ya la tenemos, entonces ahora viene la duda de que si me vacuno o no me vacuno. Entonces yo entiendo que nosotros debemos ser responsables de vacunarnos por nuestros viejitos y por nosotros mismos para salvar, seguir salvando vidas. Así que vamos a utilizar estos medios para seguir nosotros incentivando, motivando a que usted y nosotros pues tenemos que vacunarnos cuando nos llegue la oportunidad de hacerlo, cumpliendo con el protocolo que ha sido diseñado. Yo creo que seremos irresponsables no hacer el trabajo que nos corresponde como tal. La vacuna tiene enemigos porque se le ha dado también a nivel del mundo un manejo político por un asunto pecuniario, por un asunto económico. Tienes enemigos y esos son los enemigos los que están invitando y desacreditando, las masculinas que hasta el momento están disponibles. Así que vamos a vacunarnos porque es responsabilidad nuestra y un deber hacerlo. Así que vamos a creer, como decía el padre Moncho, y subí una foto a sus redes, me vacuno porque creo en la ciencia, que es el mecanismo que utilizo Dios para que las cosas puedan mejorar. Entonces vamos a ser responsables, vamos a vacunarnos. La pedíamos, ya la tenemos. Así que vamos a creer en ella y vamos a vacunarnos para contribuir a que nos podamos salvar lo que quedamos en este mundo. Vamos a la pausa, regreso, seguimos con el desarrollo de este contacto diario en el día de hoy. A vacunarnos y después a usar las mascarillas y a intentar, ¿verdad?